Música ¡Gracias! José de Jesús Antonio González Mitre, regidor y además coordinador de la comisión. Viene haciendo entrega José Elida Dea, el presidente municipal de Reynoso, Tamaulipas, los kits para los ángeles viales. Porque en Reynoso el peatón es primero. Y que se denomina Los Ángeles Viales. Aprovecho la ocasión para expresarles nuestro mayor agradecimiento por permitirnos colaborar en el cuidado de los hombres y mujeres del mañana. Que sin lugar a dudas es lo más valioso y sagrado que la ciudad tiene. Señor presidente municipal, Pepe Lía Dea, le agradecemos también por preocuparse, ocuparse y pensar en nosotros. Es de gran tranquilidad para nuestros padres saber que al cruzar la calle para llegar a nuestro segundo hogar, hay alguien que está pendiente de nosotros. Valoramos su presencia y compañía. Porque haga frío o calor, él estará ahí para nuestro beneficio. Gracias señor presidente. Me queda claro su preocupación porque tengamos un ambiente de seguridad mientras estudiamos. Para lograr un Reynosa con familias felices. Gracias. Hace algunas semanas platicábamos la importancia que tenía reforzar en Reynosa los aspectos que tienen que ver con la cuestión de las escuelas. Y de algunos puntos que son muy importantes para el traslado y el trabajo que mantienen los reynosenses. Platicábamos con el Cabildo la importancia de tener un presupuesto que realmente respaldar, sobre todo un programa de apoyos en los aspectos que tuviese que ver con los accesos a las fuentes de trabajo. Este día empezamos reforzando la parte correspondiente que tiene que ver con las escuelas. Por muchas situaciones hemos recibido la solicitud de los propios maestros, pero también de los padres de familia. Hoy se cumple este compromiso. Hoy llegamos a la meta de 200 ángeles viales. Había 100. Y algunos de sus compañeros esta tarde se encuentran trabajando y cuidando a los niños y a los jóvenes en las escuelas. Gracias.